Soy Cabernícola, vine a dar juguete como Nicola Tú no eres terrícola, mi pana, tú eres avícola Sigo la película y te mato como Drácula Dañino como Gálgola, divino como Oráculo, versículo Soy el décimo tercer discípulo, respeta Habitante del tercer planeta que bajamos con jipeta, cadenona y vereta Y los chicle americanos palambones en la maleta Alcanzar la meta, alcanzar la meta Si fueras mexicano entonces te monto la neta Y te dijera cuate, órale La chingada, serás buena onda porque me la traes pesada Sumaría tu ingreso, cambiaría dólar por peso A tu hermana diera un beso y después caería preso Pagaría la fiesta, me deportarían y de regreso con la fiel hermana